El Ayuntamiento se une para instar a la Junta de Castilla y León a dar marcha atrás y destinar los fondos de la Fundación Amancio Ortega a la ubicación de radioterapia en Ávila. Una moción de Ciudadanos y PSOE que ha sido respaldada por toda la Corporación Municipal ante la atenta mirada de la Asociación Española contra el Cáncer y algunos afectados. De verde se tenía el Salón de Plenos donde además se acordaba también crear una comisión donde participen otras administraciones, la asociación y los profesionales del sector. Buenas tardes y bienvenidos a toda la actualidad de la jornada en la Ocho Ávila. Es jueves 25 de mayo. Vamos con titulares. La Junta de Gobierno aprueba la primera fase de la operación asfalto prevista para este año con un presupuesto de 268.000 euros. Actuará en la avenida Juan Pablo II, la de Portugal, el Camino Viejo del Cementerio y Narrillos de San Leonardo junto al bacheo puntual de otras zonas. Es uno de los asuntos que ha llegado a la Junta de Gobierno local. La dirección de Nissan ha propuesto al Comité de Empresa el inicio de las negociaciones para abordar la propuesta de reconversión de la planta en fábrica de componentes. La primera cita sería el 31 de mayo. Esta mañana, tal y como reflejan estas imágenes, el Comité aprovechaba un receso en la reunión para explicar a los trabajadores que sigue Nissan sin darles a conocer a cuántas personas podrá dar trabajo a partir de septiembre de 2019. Una jornada en la que también destacan estos otros asuntos. Unos 400 congresistas debaten en Ávila sobre los problemas de la salud mental. Todo en el XX Congreso de esta temática bajo el título Una vida en primera persona. Esta tarde arrancaban las primeras ponencias en el lienzo norte. Los vecinos de la urbanización La Cabaña en Ladrada se muestran desolados al ver cómo los pinos centenarios cercanos a sus viviendas están siendo talados y se agarran a un informe del Procurador del Común que marcó el modo en que se debía limpiar la zona. Al otro lado, el alcalde de la localidad que deja claro que la actuación responde a este informe y que cuenta con todos los permisos para ello. La Junta le da la razón. La montaña y el atletismo coparán nuestro tiempo de deportes. Jaqueline Martín suma un nuevo triunfo en su palmarés tras hacerse con el título de campeona de España de veteranos en el Nacional celebrado en Santander. Un campeonato más para esta atleta que se plantea como próximo objetivo el europeo, eso sí, después del verano. Carlos Soria regresará a España el sábado y lo hará sin haber podido coronar el Daulaguiri. Por sexta vez, este 8.000 se le resiste, pero unas molestias estomacales le han impedido lograrlo. A sus 78 años, este veterano montañero no se rinde y sus objetivos se centran en el Sisa Pacma en otoño. Es la imagen que deja esta jornada de jueves con nubes altas que ya han dado lugar esta tarde a una evolución en esa nubosidad. En Ávila Capital se ha alcanzado una máxima de 28 grados a las 3 y media del mediodía y una mínima de 17 a las 7 de la mañana. Ya en la provincia, 34 grados de máxima en Candeleda a las 6 de la tarde y 4 de mínima a las 7 de la mañana en el Puerto del Pico. Intensa sesión plenaria la de esta mañana en el Ayuntamiento de Ávila. Se han debatido cinco mociones y todas ellas han sido aprobadas. De hecho, por unanimidad, se daba luz verde a una proposición sobre la radioterapia. La moción presentada por Ciudadanos y PSOE era clara que la Junta de Marcha Atrás en el reparto de los fondos de la Fundación Amancio Ortega para que estos vayan dirigidos a un acelerador lineal en Ávila. Dotar a Ávila de radioterapia es puramente una decisión política porque hay dinero para el equipo y desgraciadamente también hay pacientes que lo van a necesitar. No nos merecemos a ese consejero, no nos lo merecemos, de verdad. Está tomando decisiones absolutamente lesivas para la provincia y, en este caso, para la ciudad de la que usted es alcalde. El resto de grupos de la oposición también han mostrado su indignación respecto a este asunto. El trato que Ávila recibe por parte de la Junta de Costilla y León tiene un nombre, maltrato con mayúsculas. Y Ávila oiga tampoco ha resultado agraciada. Estoy diciéndolo bien, consciente de lo que digo. Agraciada. Creo que Zamora tiene prácticamente la misma población que Ávila. Y una vez más el Partido Popular de Castilla y León vuelve a ningunear en sus presupuestos a la provincia de Ávila y en el reparto nos vuelve a tocar la pedrea. Mientras, el Partido Popular ha propuesto incluir un tercer punto a la proposición. Lo que les proponemos hoy aquí es conformar una comisión impulsada desde este ayuntamiento y a raíz de este pleno corporativo donde participen otras administraciones que se manifiesten en nuestro mismo sentido, miembros representantes de la Asociación Española contra el Cáncer de Ávila, profesionales del sector donde se trabaje desde la unidad para conseguir ser más eficaces en la consecución de nuestro objetivo, que no es otro que conseguir el aparato de radioterapia para nuestra ciudad. Y uno de los puntos centrales de esa comisión será establecer un calendario para que se ponga fecha a la ubicación de una unidad de radioterapia en Ávila. Con los miembros de la Asociación Española contra el Cáncer en el Salón de Plenos y Afectados, el alcalde respondía a las críticas del PSOE de la no asistencia del primer edil en la entrega de las 48.000 firmas en la Junta. Si me hubiera hecho la foto, usted me hubiera criticado por llevar la firma y hacerme la foto. O sea que lo importante es ir al consejero a hablar con él la cantidad de veces que lo he hecho. Finalmente la moción ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos. Otra de las mociones de mayor debate en el Pleno ha sido la presentada por todos los grupos de oposición para instar al Gobierno a la eliminación del peaje del AP6 y del AP51. Esta salía adelante con el voto afirmativo de todos los grupos a excepción del Partido Popular que se abstenía. Toda la oposición ha mostrado sus argumentos para pedir la reversión del peaje del AP6 y del AP51. Entendemos que desde nuestro Ayuntamiento debemos ser exigentes con este problema. Los intereses de los abulenses y la más que necesaria cohesión que debería defenderse brilla por su ausencia. Es el momento oportuno porque estamos próximos a la fecha de 29 de enero del 2018 en que tendría que revertir el peaje del AP6. Todo ello sin olvidar que los propios empresarios, desde todas sus organizaciones, los empresarios de nuestra ciudad, han dicho que era un lastre para la actividad empresarial. Ninguna administración ha hecho por cumplir la sentencia judicial, demostrando el desprecio más absoluto que les merece la separación de poderes y el Estado de Derecho. Vamos a defender con uñas y dientes esta moción porque entendemos que es de justicia para los ciudadanos de Ávila y de la provincia de Ávila no tener que pagar, basta ya, de tener que pagar un peaje sangrante. En el caso de Ávila es lo que están pidiendo todos sus vecinos, quiten la AP6, insisto, pidan a sus diputados que muevan este tema y que hagan todo lo posible por esta ciudad. Por su parte, el PP optaba por la abstención por entender que es muy difícil llevar a la práctica la reversión de dichos peajes. Nosotros no vamos a apoyar esta propuesta, aunque va a salir a favor, insisto, y en la finalidad nos parece fenomenal, pero creemos que por coherencia, por honestidad y por ser realistas y sobre todo por no engañar a los ciudadanos que nos están acompañando y que nos están escuchando, pues conocemos las dificultades que entraña la reversión de esa autopista para cualquiera que gobierne el Estado español, cualquiera. Y el alcalde también ha querido dejar clara su opinión. Recuerdo que no solamente es la provincia de Ávila la afectada, hay regiones afectadas, hablo ya de regiones y por supuesto dentro de esas regiones provincias, todo el noroeste, es decir, que no solamente somos nosotros, con lo cual es un problema grave y difícil y no es tan fácil como venir a un pleno, que están en su derecho de venir, por supuesto, como no, pero no es tan fácil de revertir. Al final, los votos a favor de toda la oposición y la abstención del PP han hecho que la moción quedara aprobada. En total se han debatido seis mociones en el Pleno y todas ellas han salido adelante. El consistorio ha apostado por impulsar la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, en una proposición de UPyD que era respaldada por unanimidad. También por unanimidad se acordaba proponer a la Comisión Informativa que en el plazo de dos meses se proceda a la revisión de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, con particular referencia a la actuación de artistas callejeros, tras aceptar Izquierda Unida a modificar su propuesta inicial de abordar el cambio de dicha normativa directamente en el Pleno. También se ha aprobado, en este caso, con el apoyo de Izquierda Unida y PSOE, la abstención de Ciudadanos y UPyD y el rechazo del PP, una moción de trato para instar al Gobierno a aprobar la Ley de Vivienda promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Un pleno en el que además se daba luz verde a la creación del Defensor del Mayor y la aprobación inicial de su estatuto regulador con un periodo de exposición pública de 30 días. Y esta mañana también se celebraba Junta de Gobierno en la que se aprobaba la primera fase de la operación asfalto de este año con un presupuesto de 260.000 euros. En esta primera fase se trabajará en seis zonas de la ciudad y en ellas se acometerán, además de actuaciones de asfaltado en sí, obras de bacheo sellado de grietas por un importe de casi 270.000 euros. Será el tramo de la avenida Juan Pablo II, comprendido entre la rotonda de la calle Perpetuo Socorro hasta la calle Santo Tomás, donde se centrarán los mayores esfuerzos por ser una de las zonas en peores condiciones. Porque tiene un problema de blandones y de humedades que está haciendo que cualquier actuación anual que hagamos en esa zona pues no tenga fruto, entonces vamos a socavar en torno a un metro veinte de profundidad, vamos a arreglar los problemas que hay de filtración de los jardines que están a derecha e izquierda, vamos a hacer un nuevo hormigonado y una serie de drenajes y al final un asfalto. Hasta el mes de julio se prolongarán estos trabajos y para el segundo semestre del año y por una cuantía similar se acometerá la última fase. En otro orden de cosas se ha dado el visto bueno a la oferta de empleo público del presente año con varias plazas de promoción interna para funcionarios y se ha aprobado la prórroga solicitada por la empresa concesionaria del servicio de guardería en el Centro de Educación Preescolar Piedra Machucana. Y en el apartado de Cultura con un importe de 37.495 euros se da luz verde al proyecto de las fiestas de verano, no a los conciertos que se sigue a la espera de conocer la empresa encargada de su gestión, sino al resto de actividades previstas para esos días. Se había aprobado en la misma Junta de Gobierno el dejar de cierto el concurso y el proceder a una contratación por procedimiento negociado aún no se conocen definitivamente, estamos en ello. Pero sí se han aprobado otros espectáculos, otras actividades que son propias de las fiestas de verano. Para concluir se han dado a conocer las reservas de agua de la ciudad que están al 95,35% de su capacidad, Becerril al 95,88%, Serones al 94,47% y Fuentes Claras al 100%. Y un total de 209 propuestas componen la ponencia política de cara al undécimo Congreso Provincial del PP del próximo 9 de junio. Entre los retos que han plasmado en ella está la despoblación, el empleo, así como las dificultades que supone la prestación de servicios en el medio rural. Con esta ponencia política los populares abulenses quieren marcar las líneas de trabajo del partido para los próximos años. 209 propuestas la conforman con el objetivo, explican de ser una formación adaptada a las necesidades de la provincia. Se plantean cinco retos, entre ellos, está afrontar la despoblación. El segundo gran reto son las dificultades para la prestación de servicios públicos en el medio rural. Un medio rural muy disperso, de baja densidad de población y numerosos núcleos. El tercero, la necesidad de reducir nuestros diferenciales negativos en materia de empleo y actividad. No queremos que ese diferencial negativo se cronifique. Queremos adoptar medidas políticas que sean adecuadas para reducir esa situación. El cuarto es la búsqueda de un modelo territorial adecuado a las singularidades de la provincia y el quinto, la lucha contra el déficit de infraestructuras que son necesarias en Ávila. Pero en esta ponencia política también defienden el municipalismo y un nuevo modelo de financiación local. También hacen una apuesta por diferentes sectores. En primer lugar, una política de desarrollo industrial, políticas de turismo y comercio, consolidación del sector agrario y agroalimentario, como uno de los puntales de nuestra provincia de Ávila, la defensa del medio ambiente y la consecución de nuevas infraestructuras, no solo físicas, sino también de telecomunicaciones en nuestra provincia. Además, muestran un compromiso con los servicios públicos, todo en una ponencia política a la que se pueden presentar enmiendas hasta el 29 de mayo. La Guardia Civil ha detenido a dos personas por estafar a través del timo del Tocomocho en la comarca del Valle Ambles. La Benemérita tuvo conocimiento a finales de 2016 de dos denuncias de dos personas a las que les habían estafado a una 4.400 euros y a la otra 3.000. El estafador ofrecía a la víctima venderle un boleto supuestamente premiado y para dar más credibilidad al timo irumpía a un segundo estafador como gancho quien exhibía un listado de boletos premiados. Reunión entre Nissan y el Comité de Empresa esta mañana. Los representantes de los trabajadores han aprovechado un receso en la misma para explicar a sus compañeros unas pinceladas del encuentro. Esta imagen de todos los trabajadores escuchando al Comité de Empresa según este es reflejo de la unión que hay entre toda la plantilla. Pidieron a la dirección las actas de anteriores reuniones, el calendario de negociación y el sobrante de plantilla después de septiembre de 2019, pero no se les ha entregado. Es un elemento fundamental en cualquier negociación. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Imaginaros que toda la negociación fuera perfecta y consiguieramos algo en contra de lo previsible que nos subieran el sueldo por poner un ejemplo que parece poco probable. Si eso ocurre sin saber para cuánta gente vamos a tener trabajo y llega el 2020 y somos 400 y 300 tenemos que estar yendo y viniendo a Valladolid eternamente, hubiéramos hecho un mal acuerdo. Por lo cual es que es un elemento fundamental. No es un capricho, es que es lo básico, lo básico es eso y luego a partir de ahí ya empezamos a hablar. Por consiguiente afirman, las negociaciones se prevén duras. No sabemos si las negociaciones serán como tal o simplemente serán alguna imposición de decir esto es lo que hay, solo en Texas o las quieres o las dejas. Nos da la sensación que más que negociaciones van a ser imposiciones. Pretenden que firmemos en blanco para no sabemos cuánta gente, o sea, es absolutamente surrealismo. Respecto a la posible fabricación de vehículos ligeros para la marca a través de acuerdos con Mitsubishi, la empresa les ha entregado un comunicado desmintiendo tal publicación. La compañía afirma que con eso desmiente las noticias que habían aparecido, pero el comité de empresas no deja bien claro qué va a hacer con los vehículos industriales, si se van a seguir comercializando o no en Europa después que nosotros lo dejemos de fabricar. De esto y muchos otros temas se disertará en una asamblea de trabajadores fijada mañana a las 5 y media de la tarde en el Auditorio de San Francisco. Tras la reunión y a través de nota de prensa, la dirección de Nissan ha asegurado que ha propuesto al comité de empresa el inicio de las negociaciones para abordar la propuesta de reconversión de la planta en fábrica de componentes. La primera cita sería el 31 de mayo y la fecha límite para llegar a un acuerdo sería el 14 de junio. Desde Nissan dejan claro que para facilitar el proceso de adaptación de los trabajadores a la planta, al convenio Renault, se ha previsto un bono de aceptación que supondría 2,5 veces la diferencia del salario actual con el nuevo convenio, pero insisten desde la dirección en que en próximos días explicarán de modo individual para cada empleado las nuevas condiciones salariales. La delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, junto con la mutua Asepello, ha organizado la jornada de trabajo Caídas de altura, un riesgo en todas las empresas. Seminario que se ha celebrado en nuestra capital debido al repunte registrado el año pasado en relación a este tipo de accidentes, con un total de 62. Con una medida de 50 fallecidos al año en nuestro país o lo que es lo mismo una muerte a la semana, los accidentes en altura preocupan y más si no solo suceden en el sector de la construcción. Por ello, las administraciones son conscientes de la importancia de la prevención y formación. Intensificando el uso de los elementos de protección individual, de los EPIs, el diseño también de la ejecución de los trabajos y también con una fuerte implicación, repito, de la representación legal de los trabajadores, de los sindicatos. La mitad de los casos ocurren fuera del sector de la construcción. Entonces, lo importante es ver un poco que en el sector servicios, en el sector industrial, también están habiendo accidentes, porque hay altura, accidentes mortales, e intentar evitarlos por todos los medios. Jornada que se ha celebrado en nuestra ciudad debido al ascenso que se produjo en 2016 con 62 accidentes en altura registrados. Con las cifras sobre la mesa del periodo comprendido entre 2011 y el año pasado, es necesario seguir formando. Las cifras de caída en altura han sido 288 accidentes en la provincia de Ávila. Ha habido un repunte en concreto en el año pasado, 2016, que han sido la mayor, 62 accidentes, por eso precisamente esta jornada, y de esos 288, tres fueron graves y uno mortal. El mortal se produjo en agricultura y los graves, uno en cada uno de los otros sectores. 90 profesionales del sector han participado en esta acción formativa. Según datos de UGT, en Ávila existen 38.592 pensionistas y la cuantía media es de 792 euros, muy por debajo de la media nacional. Por este motivo, desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de dicho sindicato, quieren lanzar una nueva campaña de concienciación en defensa de las pensiones. Realizarán, para tal fin, tres marchas que partirán de Oviedo, Córdoba y Zaragoza. A nuestra provincia llegarán procedentes del norte del país, el día 18 de junio a Arevalo y saldrán de Sanchidrián el día 19. Su solicitud es que el sistema de seguridad social logre financiación suficiente y consolidada. Que la seguridad social no pague lo que no debe y cobre lo que debe. O sea, la seguridad social en este momento está haciendo frente a gastos que no le corresponden. Por ejemplo, las tarifas planas a emprendedores están haciéndose con cargo a las arcas de la seguridad social. Los gastos del Ministerio de Seguridad Social también se están imputando a la propia seguridad social cuando el resto de los ministerios funcionan a través de los presupuestos generales del Estado. Y encima, no cobra lo que debe cuando hay cantidades importantes de este país que no cotizan. Nuestra comunidad se encuentra en una expansión económica cíclica ya que estamos en una etapa de crecimiento sostenido. Lo estimado es que el crecimiento del PIB en Castilla y León sea del 2,5% y por consiguiente la tasa de empleo. Esta es la salud económica que diagnostica el Centro de Predicción Económica. Hasta mañana celebran en la capital su junta semestral para valorar una recuperación activa en un entorno incierto. Eso sí, debido a su estructura productiva, la comunidad crecerá cuatro décimas menos que la media nacional, apostando por el turismo, la construcción u otros sectores. La automoción sigue creciendo, no solo la automoción directa, sino fundamentalmente todo lo que es el servicio auxiliar, que es muy potente en la región, pero también, por ejemplo, la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria es otra de las que normalmente la agroalimentaria no es una industria que crezca demasiado, pero sí que es cierto que tiene un crecimiento sostenido y que además es muy, muy intensivo en mano de obra. Y la Diputación de Ávila destina 75.000 euros a la apertura de oficinas y puntos de información turística en los municipios menores de 20.000 habitantes. Unas subvenciones que se pueden solicitar hasta el próximo 4 de junio. Toda la documentación requerida para la solicitud se encuentra disponible en la sede electrónica de la institución provincial. Enfrentamiento entre los vecinos de una urbanización de ladrada y el ayuntamiento. Los primeros no entienden cómo los pinos centenarios cercanos a sus viviendas están siendo talados cuando aseguran muchos de ellos no están en riesgo de caída. Al otro lado, el alcalde de la localidad que cuenta con todos los permisos para ello. Para los vecinos de la urbanización La Cabaña, el sonido de la motosierra y la correspondiente tala de pinos es desolador. En 2015, la comunidad de propietarios solicitó al ayuntamiento el desgrozo y conservación de este monte público para evitar el riesgo de propagación de incendios. El Procurador del Común les dio la razón y la resolución apuntaba que solo se podrían talar pinos que estuvieran en riesgo de caída y dentro de una franja de seguridad de 25 metros de distancia con las casas. Han comenzado una corta de pinos de 25 metros, que dijo el Procurador del Común, y de todo el pinar. Esto es un pinar centenario. Estamos indignados porque el alcalde, al parecer, tiene todos los papeles en regla para poder acometer este destrozo. Tienen una queja clara. Yo no entiendo cómo medio ambiente puede autorizar al alcalde que este pinar, que lo podréis sacar, con pinos centenarios, se pueden cortar simplemente como madera aprovechable. Pero según la Junta, pese a que los ejemplares están en el entorno de la red Natura, el consistorio cumple todos los requisitos. Aún así, los vecinos creen que detrás de todo está la intención del alcalde de ubicar en la zona un parque multiaventura. Este pinar nunca estaría mejor conservado, si es por conservación, que con un negocio como un parque de aventuras que respeta el medio ambiente. Incide en que de los 491 pinos autorizados para su tala, solo se cortarán 305, y que la gran mayoría está en la zona de seguridad. Si hay alguna tala en Ávila y en España que tenga más documentación y más preparada que esta, que me lo digan porque no me lo creo. El Ayuntamiento se compromete a sustituir los pinos en una zona concreta por especies autóctonas. Mientras tanto, los vecinos ya han presentado recursos ante el Procurador del Común y la Confederación Hidrográfica del Tajo. Una vida en primera persona es el título que la Confederación de Salud Mental de España ha dado al XX Congreso del Movimiento Asociativo que representa y que ha elegido a Ávila como sede para su desarrollo. Los derechos de las personas con enfermedad mental han sido ampliamente debatidos en la conferencia inaugural a cargo del fiscal Fernando Santos Urbaneja, aunque también se ha hablado de la atención a la infancia y de la mujer en la salud mental en la primera jornada de un congreso que reúne a 400 personas en el lienzo norte. De Ávila, las políticas sociales yo creo que han estado siempre en primera línea. Creo que Ávila es una ciudad humilde, pero muy solidaria, muy humanitaria. Nosotros tenemos varias reivindicaciones encima de la mesa importantes. La más importante sería que exista un despliegue y una implementación real de una estrategia en salud mental que ya existe, pero que está en punto muerto. Son ejemplos clínicos de difícil diagnóstico con los que se encuentran los profesionales de urgencias en ocasiones y para los que han de ofrecer una respuesta rápida. El Hospital Nuestra Señora de Sonsoles ha acogido para ello las decimoquintas jornadas dedicadas a resolver este tipo de casos. Sintomatología poco frecuente, casos atípicos que aparecen en urgencias habitualmente, pacientes que demandan un diagnóstico certero y rápido. Este tipo de situaciones son las que han vuelto a generar las jornadas de casos clínicos de urgencias en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. El caso que se me ha asignado corresponde a un joven de 37 años, natural de Filipinas, que en el último mes volvió a su país, presenta una clínica de tos seca con disnea en los últimos dos meses. Se trata de un encuentro en el que han participado en torno a 120 médicos, la mayoría de ellos pertenecientes al servicio de urgencias de diferentes hospitales. Una vez vamos nosotros a Getafe y otra vez vienen los de Getafe aquí. Y invitamos a hospitales de diferentes comunidades. Este año nos acompañan el Hospital Clínico de Salamanca, el Río Ortega de Valladolid, la Paz de Madrid, el Clínico de Madrid y el Hospital de Medina del Campo. Con nombres tan curiosos como ¿Qué flojera me pesan los brazos o me traspasa el costado? Expresiones con las que los pacientes manifiestan su sintomatología cuando llegan a urgencias. Un total de 11 casos han sido expuestos para que facultativos de otros hospitales emitieran un diagnóstico acertado. Todo surgió a través de eso, de ver casos más o menos complejos, casos que llegan con pocos datos o que tienen una presentación un tanto específica, un tanto diferente de lo que es normal. La eficacia de esta jornada, aprobada a lo largo de 15 ediciones, se basa en el trabajo de investigación compartido entre colegas, que permite una tarea de diagnosis rápida y precisa. Diferentes son las visiones sobre la cultura griega que se plantean durante toda esta semana organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento y que cumple ya su quinta edición. El arte de la palabra, la historia de Grecia, sus personajes y la herencia cultural son algunas de las visiones que se desarrollan a lo largo de cuatro conferencias hasta el sábado, cuando también tendrá lugar una degustación de productos griegos y un cuentacuentos para acercar esta cultura a los más pequeños. El padre de la historia, Heródoto, ha sido uno de los dos personajes griegos protagonistas en las jornadas. Leyendo Heródoto uno se entera de muchas cosas porque tiene una forma de narrar muy variada, entonces hay muchos episodios que podemos definir como cuentos o incluso hasta casi pequeñas novelas. Este año vamos a tener una serie de ponencias que van a abordar aspectos muy variados, que hablan de novela o de historia o de arte, sin ir más lejos la retórica, que es algo que ahora se habla tanto de la oratoria y está su germen en la cultura griega. El patio renacentista del Palacio de los Serrano acoge mañana a partir de las 7 de la tarde y con entrada libre un concierto de presentación del proyecto discográfico El Piano del Maestro Alonso, un trabajo musical del dúo Iberian y Crabier que cuenta con el apoyo de la Fundación Caja de Ávila. El proyecto consiste en la interpretación de obras inéditas del maestro Alonso correspondientes a su etapa joven y fresca. Además de la interpretación de media docena de piezas, un nieto del maestro homenajeado recordará la figura del músico. Un día se nos presentó el nieto de Maestro Alonso y nos trajo un libro donde venían partituras originales del propio compositor, que eran tanto para piano como para piano a cuatro manos. Entonces nos sorprendió mucho porque no hay mucho repertorio original de música española para nuestra formación de dúo. Prácticamente se ha presentado en la Alhambra de Granada, es un hecho bastante extraordinario, no es un lugar donde se suela o se puedan hacer muchos conciertos, salvando los que hacen el festival y los que promueven el patronato de la Alhambra. Hemos tenido la fortuna de tener esa colaboración. Centramos la mirada ahora en el deporte. Jacqueline Martín se hace con el título de campeona de España de veteranos. La atleta del FC Barcelona se prepara para continuar participando durante este verano en varias pruebas, aunque sus esfuerzos podrían ir encaminados al europeo del próximo otoño. No lo esperaba, pero Jacqueline Martín se vio con opciones y por qué no lucha por la victoria en su categoría en el campeonato de España. La atleta del FC Barcelona se hacía con el título de veteranos tras parar el crono en 34 minutos y 47 segundos en Santander. Con este tiempo lograba además la quinta plaza en la clasificación absoluta. Queríamos un poco buscar una marca buena. No fue buena del todo, pero dada las circunstancias que os contaba antes, pues no puedo pedirme mucho más. Tampoco ya no estoy como para correr en los tiempos que hace unos años y bueno, sí que me vengo contenta con el resultado. Acciones, ya te digo, difíciles por la climatología sobre todo, pero bueno, que al final casi que me peleo más con las absolutas que quizás con mi categoría de veterana, pero bueno, al final soy veterana y es lo que cuenta. Tras un inicio de año ilusionante, las buenas sensaciones se fueron perdiendo. El objetivo era el campeonato del mundo y bueno, pues las últimas tres semanas anteriores al campeonato de España de club tuve unos problemas físicos que bueno, pues caí en picado y ya fui con la sensación de que no iba como tenía que ir y me tuve que parar y hombre, eso al final me dejó muy tocada. Pero volver a marcarse un objetivo a corto plazo ha sido clave para esta deportista que no renuncia a nada. Aunque haga cositas este verano, ya tengo la mente puesta en la temporada siguiente que empieza en noviembre y tenemos un campeonato de Europa de Cross en diciembre, ¿por qué no? Atentos estaremos a esta joven veterana que nos seguirá sorprendiendo. Carlos Soria regresará a España el sábado. El veterano montañero vuelve a casa sin poder haber coronado el Daulaguiri, pero él mismo reconoce a través de la web desnivel.com. Podría haber hecho cumbre, pero el problema vendría en la bajada. La prudencia siempre ha caracterizado a Soria y más de una ocasión donde unas molestias estomacales le obligaban a renunciar a la cima a solo 500 metros. No cesa en su empeño y ya apunta que en otoño volverá a por otro 8.000. Esta vez el sisma Pagma es el objetivo. Y para celebrar el fin de la temporada, la Escuela Deportiva Linco Garbantel ha organizado una jornada de convivencia que se celebrará en el Complejo Deportivo Sánchez Granado el próximo 11 de junio. La actividad dirigida a niños de entre 3 y 8 años cuenta con la colaboración de la Fundación La Caixa, entidades como FAEMA, Down o Autismo y la participación de escuelas de Madrid, Valladolid, Salamanca y diferentes centros de la provincia como Navaluenga o Arevalo. La jornada estará enfocada a los proyectos sociales del INCO, con especial atención a su Escuela de Educación para el Desarrollo a través del Deporte en Madagascar. Es muy, muy, muy positiva. Hemos cerrado el año con unos 400 niños más o menos, más luego los que tenemos en diferentes actividades, personas con discapacidad. Tenemos un grupo de 40 monitores ahora mismo trabajando con nosotros. Nos ha interesado bastante su proyecto porque encaja perfectamente con la finalidad de la obra social de La Caixa. Está preocupándose cada día y cada vez mejor por los niños y niñas de aquí de Ávila, no solo en el ámbito deportivo, sino sobre todo, y creemos que es lo más importante, en el ámbito educacional. Las precipitaciones en forma de chubascos podrían ser protagonistas mañana. Veamos la previsión del tiempo. La Agencia Estatal de Metrología anuncia para mañana chubascos tormentosos en buena parte del territorio. Si nos fijamos en el mapa, no se libran de las tormentas al norte de la provincia y los valores podrán ser cercanos a los 30 grados. En Ávila Capital, esos nubarrones podrán venir acompañados de tormentas. Eso sí, las temperaturas siguen en ascenso con 27 grados en las máximas y una mínima de 14. Esos chubascos tormentosos serán persistentes en la comarca de Barco Piedra y Ita, donde las temperaturas serán muy similares a las de ayer. En la Andalucía vuelense, la barrera de los 30 la rozan en muchas localidades y las lluvias más débiles que en otros territorios serán la tónica dominante. En Burgondo, Navaluenga, tampoco se libran de tormentas. Centramos la mirada también en cebreros, donde a pesar de que las precipitaciones serán abundantes, las máximas estarán en torno a los 32 grados de temperatura. Más bajos los valores en Navalperal de Pinares y en las Navas del Marqués. En Ávila Capital, mañana se lo repetimos, 27 en las máximas y una mínima de 14 y las tormentas nos acompañarán a lo largo del día. Y aunque la predicción puede cambiar, según vayan avanzando las horas, las lluvias podrían ser las grandes protagonistas del fin de semana y la bajada ligera de las temperaturas. Con la previsión del tiempo nos vamos. Mañana más actualidad a las 2 del mediodía. Pásenlo bien.